Los familiares de los hermanos Menéndez, Lyle y Eric, quienes están cumpliendo una condena de cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989, hoy pidieron que la Fiscalía emita una nueva sentencia. Su tía de 92 años, hermana de Kitty Menéndez, mantiene su apoyo a sus sobrinos. Lyle y Eric fueron fallados por las personas que deberían haberlos protegido, sus padres, dijo Joan Vandermolen. La Procuraduría de Los Ángeles está analizando nueva evidencia en el caso, una carta que Eric le envió a su primo diciéndole que estaba siendo violado por su padre, José Menéndez, ocho meses antes de los asesinatos. Y la declaración del exintegrante de Menudo, Roy Rosselló, quien dijo que José Menéndez lo habría drogado y violado cuando tenía 13 o 14 años. Tiene que ser evidencia que exculpa al acusado. Si el jurado habría escuchado esta evidencia, habían llegado a otra solución, otra decisión. Los hermanos tenían 21 y 18 años cuando le dispararon a sus padres en su mansión de Beverly Hills. En el primer juicio se argumentó que actuaron en defensa propia por el abuso sexual que dicen su padre los sometía desde los seis años y resultó un juicio nulo. En el segundo no se permitió que se presentaran evidencias del abuso sexual. Ellos se pueden poner de acuerdo, los dos por lo que se llama homicidio clasificado voluntario, más el uso de armas de fuego, sería como 21 años por persona y obviamente menos crédito servido y todo lo demás, ellos podrían salir ya. Con dos especiales en Netflix, el caso nuevamente está acaparando la atención en redes sociales y a nivel nacional. Los expertos legales dicen que si bien la Procuraduría podría recomendar una nueva sentencia para los hermanos Menéndez, el tribunal también debe aceptar hacerlo. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.